Mirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa 2682-2376 Adeleste Amoblamientos es familia A ver Isaac, yo tengo 50 años, cumplimos con Oscar Cruz ahora, yo en agosto, fin de agosto y Oscar los primeros días de septiembre 50 Mi papá en su vida colorado, hasta la médula cuando digo esto, un colorado de ley Mi mamá blanca, de la misma manera, y los hijos, Majela, mi hermana, 53, y yo les salimos del encuentro progresista Yo la última elección voté anulado, y yo tengo una convicción personal que me puede equivocar porque simplemente es la visión de un ciudadano Yo tengo la sensación hoy, términos muy generales, sin profundizar mucho, de que el encuentro progresista se ha tradicionalizado Y que me parece que muchas de las cosas que le están pasando al encuentro progresista Le pasaban hasta hace no tantos años, mirando en perspectiva, a los partidos tradicionales ¿Qué visión tenés vos de esto? ¿Y qué visión tenés hoy del gobierno que ya lleva prácticamente 15 años en el poder? A ver, yo no sé qué decir tradicionalizado, el Frente Amplio como tal es una conjunción de muchos partidos tradicionales con algunos grupos menores Después del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido Demócrata y Cristiano, son partidos totalmente tradicionales Algunos tienen más de 100 años, o de la vuelta de 100 años Yo tengo la sensación de que Demasiado rápido Tomaron unos vicios Enormes Le tomó mucho más tiempo que a los colorados tomar los vicios, me parece Capaz que los tiempos que son más rápidos también hacen eso Pero que además tenían un programa muy acotado, que era lo que yo pensaba en su momento Muy acotado, y que no tienen renovación de programa La gran característica histórica del Partido Colorado fue Que siempre tenía renovación de programa y renovación de cuadros Constantemente, hasta que se quedó sin renovación O con una renovación de cuadros que por lo menos la población no la acepta Desde hace unos cuantos años Sí, que la población no la ve, o no la acepta, o no le gusta Pero bueno, siempre tuvo eso Pero sí sigue teniendo renovación de programa Pero el frente no lo veo con programa renovado Veo con programa muy acotado y reiterativo Y muy reiterativo Que además Además en muchos aspectos es antiguo Alguna parte que es más moderna Quedó en un lugar Y como que tiene Es muy dispar También, a ver, todos los partidos tienen pedazos Y no son todos homogéneos Todos tienen Sobre todo los partidos que se llaman cachol Que son la mayoría en el mundo Bueno, por lo menos en Uruguay El Partido Nacional del Partido Colorado El Frente Amplio también O sea, toman de todas las creces sociales Gente Ideas Diversas ideas Bueno Esos partidos Precisan dinamismo interno Y no lo tiene el Frente Amplio interno Está muy En sí misma Muy solidificado Está como petrificado Porque no puedo ir para acá Porque no tengo la mayoría Y no puedo ir para allá Porque no tengo la mayoría Entonces Estoy en una cosa Que estoy estático y quieto Y eso se nota en el país O sea A ver Vamos a ser claros Yo lo único que he escuchado hablar En los últimos Ya cuatro, cinco años Es de impuestos Yo no conozco Sí, es tremendo Yo no conozco Un programa de gobierno Que solo se basa en impuestos Impuestos hay que cobrar No tengo duda Sí, sí Un sistema tributario Y bueno Yo estoy bastante en contra De este sistema tributario En una parte importante Porque desde el punto de vista teórico En mi visión No es el más adecuado Lo cual no quiere decir Que se puede cambiar todo Ni nada que se le parezca Porque en todos lados del mundo Hay mezclas de cosas Porque Porque económicamente Se demuestra Que el mejor de los impuestos A tasas altas Igual es un desastre O sea Claro Los efectos económicos Los efectos distorsionantes De los impuestos No son lineales con la tasa Se multiplican al cuadrado Son cuadráticos Claro Si la pérdida De bienestar Por poner un impuesto El 1% Es 1 Si lo ponen 2% Es 4 Claro Entiendo Entonces claro Cualquier impuesto Mejor que uno piense Que pueda ser Que ninguno es bueno Para empezar a hablar Bueno Y eso es lo que Eso es lo que yo Lo que yo veo Y bueno Y la verdad que A pasar que Evidentemente A todos les gusta Siempre ganar Cuando uno va pasando La vida Se da cuenta Que es mejor A veces Que gane otro Para que las cosas Se remuevan Y por lo menos Se abran las ventanas Y se pongan a pensar En otras cosas Y bueno Y eso es lo bueno Que tienen las democracias Y sobre todo Las repúblicas Porque las democracias Es una cosa Las repúblicas Es algo mucho más allá Porque en esa renovación También hay otra cosa Que se llama Cierta estabilidad Grande en reglas del juego Y siempre respeto Que hay derechos Con los cuales No importa quien gane No importa la mayoría Hay ciertos derechos Que hay que respetar Y esas son las repúblicas Que de hecho Bueno Lo estamos viendo En Estados Unidos Que era la esperanza Que uno tenía Porque la verdad Si uno pensaba Que el señor Trump Iba a hacer las cosas Que decía que iba a hacer Y no lo iban a parar Bueno Eso En ese país Es un desastre Un desastre para el mundo De hecho Lo están parando bastante De hecho No puede hacer esto Para el otro Bueno Eso es la república Funcionando Una república Que además Funciona también En En sí misma Donde los Dentro del propio partido Por más mayoría que tenga Tiene mayoría En las dos cámaras Y grande en alguna Y no le sale Y no le sale Y el Obama No lo podés tirar Abajo así Y no lo podés tirar Abajo así Y el Decime cómo Hace la reforma fiscal Y no lo podés hacer Y el muro Decime cómo Y no podés Y no podés Y se acabó Y sabe qué Funciona mejor así Que de otra manera Sí, sí Al final funciona mejor Es cierto que se puede Traer un poco más Pero funciona mejor Te consulto Hablando de esto Un par de preguntas Hacemos la pausa Y después ya nos metemos En peña de hoy Bien, perfecto Ley de inclusión financiera Que hoy hay todo un movimiento Para tratar de ¿Qué opinión te merece? Yo estuve en contra Yo estuve en contra De la obligatoriedad A ver Inclusión financiera Yo creo que primero Es un eufemismo A llamar de inclusión financiera Pero bueno No importa La obligatoriedad Es una cosa Que no va conmigo Yo soy una persona En el ADN Ahí sí De la libertad Como primera cosa Usted Si usted quiere Sacrificar la libertad Para tener Otra cosa Va a perder todo Va a perder la libertad Y la otra cosa Esa es una máxima De la historia del mundo Y bueno Este Y además Hay un tema En los países Hace poco Se había un informe De la Fed De la Federal Reserve El Banco Central De Estados Unidos Donde muestra El porcentaje De las transacciones Que aún se hacen En efectivo En los países desarrollados Que uno dice Bueno ahí se hace todo Salvo en Estados Unidos Que es el 46 En todos lados Supera el 50% Que se sigue haciendo En efectivo Y el dato increíble Es Alemania Que más del 80% Aún operaciones grandes Se hacen en efectivo ¿Cómo uno puede pensar Que esos países Con esa tecnología Por ejemplo En Alemania Los tambos En Europa Los tambos No hay gente Son todos con robots Donde hay robots Para todos Y que los pueblitos Chiquitos tienen todo ¿Cómo uno puede pensar Que si ahí pasa eso Uno puede implantar De golpe Por ley Y obligatorio Aunque en el fondo Sea bueno Pues nadie dice Que en el fondo Eso sea malo No digo que sea malo Yo digo Que no se puede implantar Obligatoriamente Puede pasar eso Y entonces terminamos Como estamos hoy Que hay que postergar Algunas cosas Que algunas cosas No se pueden hacer O sea que Bueno siguen con una Postergación de la ley Porque no pueden hacer Determinadas transacciones Por la certeza Del pago Etcétera O como uno está Escuchando ahora Que en determinado Lugar del interior En el diario En Cerro Largo El chofer del OVNIUS La gente le da La tarjeta Con el PIN Para que le traiga La plata De 60 70 kilómetros Porque si no Le sale 200 y pico De pesos Ir a buscar La tarjeta del MIDE Que le dan 800 pesos Bueno Este Sí O sea Hay que ser realista Y yo creo Que la primer cosa Que hay que hacer Este Disculpe Pero voy a volver A hablar de economía La presidenta De la FED La presidenta No de la FED Del FOM Del comité de la FED Es Janet Yellen Famosa Que constituyó Alan Grispa En la última conferencia De prensa Con la anterior Dijeron No porque Estados Unidos Va a subir las tasas de interés Y entonces ahí Dijo bueno La anterior No la subimos Y vamos a ver Porque Entonces vienen Todos con la teoría Vienen los periodistas Que saben Que saben bastante economía Y dicen No pero escúcheme Que la inflación está acá Que el desempleo Bajo tanto Y la No es vieja La señora lo mira Lo mira con cara de abuelo Y le dice Pero muchacho Hay que ser mesurado Y mirar la realidad Nada más que eso Está todo bien lo que vos me decís Pero yo estoy acá Estoy por acá Y todo lo que vos me decís No ha llegado Ni siquiera A niveles no críticos Pre 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 ¿Qué me estás Dividiendo a mí Que yo apriete las cosas Y que ponga Y apriete el torniquete Cuando yo tengo Ni siquiera que preocuparme Bueno En todos los aspectos De la vida Al final hay que ser así Esa es la Y eso uno lo logra Al final con la edad Porque cuando uno es joven Uno no piensa Esas cosas muchas veces No la piensa Ahora si la última Antes de hacer la pausa ¿Qué reflexión te merece Esto que ha pasado con Sendik? Yo por el país Lo veo tristísimo Es tristísimo Nada más que eso Es el vicepresidente de la república Y por lo tanto Para el país es triste ¿No debería serlo ya más El vicepresidente de la república? Bueno En esas cosas Sí que no me meto Porque son cosas personales Y además De la interna De un partido político Que me parece Que no corresponde Que yo Pero hay una Hay una tarjeta de gastos Este Que va más allá Por la investidura Por el rol De un aspecto Meramente personal Y que pasa De alguna manera De alguna forma Por todo lo que es La población Porque hay un Vicepresidente Donde producto Una tarjeta Digamos corporativa Termina generando Gastos Cumpliéndolos Este Con esa tarjeta Que en realidad En el fondo Son de temas personales Esto es un hecho Absolutamente objetivo Bueno Sí digo La verdad que Te soy sincero No quiero hablar Es posible que sea así En general Parecería ser que es así Eso parece ser que es así Pero bueno Este Es el que tiene que responder Esta Realmente es el que tiene que responder Esta pregunta Si él hizo su justificación No voy a hacer No meterse falluto No me convencieron para nada Yo también A mí tampoco Como Frente Amplica Tampoco Yo también tuve cargos Y Y No No tenía No usaba tarjeta corporativa No importa Pero No ese es el tema Y sabíamos cómo viajar Y los problemas Teníamos los viajes Pero bueno Pero más allá de eso Este Cada uno es dueño De sus actos Este Y bueno Y Y va a responder por ellos En su momento No sé si con la justicia Pero seguramente Va a responder ante la opinión pública Eso va a ser claro Creo que Las encuestas También Lo están dando Que ante la opinión pública El vicepresidente No está bien parado No está bien parado No está bien parado El vicepresidente El vicepresidente